Hola, soy María Parrado y quiero mandar un besazo muy fuerte al programa Estación Musical. Estoy muy bien acompañada y es que tengo a mi lado a María Parrado, que viene este fin de semana a hacer un concierto en la sala Bars para presentarnos su último disco, Alas, y además para presentarnos su último single, No creo en nada, junto a Cepeda. Hola, ¿qué tal? Hola, encantada, Vanessa, aquí. Estoy encantada de poderte entrevistar y que nos cuentes muchas cosas sobre esta última colaboración que has hecho junto a Cepeda, no creo en nada. Tenía muchas ganas ya de presentar este nuevo single, la idea surge de que tenemos una bonita amistad y siempre hemos querido colaborar, así que ahora que he visto la posibilidad de poder hacer una colaboración con alguien, directamente pensé en Luis y ha salido un dúo precioso. La verdad que sí que ha salido un dúo precioso y además ha tenido muy buena acogida, que fue número uno en iTunes, también al otro lado del charco. ¿Cómo lleváis tan buena acogida? Hombre, supongo que Cepeda ya estará acostumbrado porque de salir de un programa de televisión tan importante como es Operación Triunfo, pues todos están teniendo muchísimo éxito y de hecho se lo merecen. Yo no estoy tan acostumbrada porque hace cinco años ya que salí del programa de La Voz, aún así me puedo sentir dichosa de que las cosas van genial, pero bueno, van poco a poco, así que quizás a mí me ha cogido más de sorpresa y nunca podré estar tan agradecida. Siempre se lo digo a Cepeda que muchísimas gracias porque ahí se ven donde están las buenas personas que ayudan a artistas que están comenzando también. Y no creo en nada esta canción tan bonita, ¿qué nos puedes decir de esta canción? Esta es escrita por David Santi Esteban y por Vanessa Martín, es una balada creo que preciosa, que quizás la gente se puede sentir identificada. Y bueno, me apetecía sacarla como signo, el videoclip también es precioso, cuenta la historia del hice en el País de las Maravillas, cuenta esa evolución de niña a persona más adulta, creo que tiene un trasfondo bonito también. La verdad es que el videoclip, como tú bien dices, nos ha sorprendido mucho y además es súper bonito, ¿no? Verte ahí vestida de esa manera, a Cepeda, con los ojos pintados, con ese sombrero, parece que estemos en un país de fantasía. Sí, bueno, cuando Cepeda seguía con el sombrero, con los ojos pintados, decía, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? El pobre decía, si parezca con ella, si he pintado. Es verdad, ¿eh? Se parecía, ¿eh? Sí, 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 pero bueno, al final se dio que yo decía, ya verás, que no voy a querer. Decía, por favor, no pintarme el ojo, pero el resultado ha quedado muy chulo. Ha quedado muy, muy, muy chulo y también tenemos que decir que también hiciste otra de las últimas colaboraciones junto a Antonio José, un milagro, que también nos encantó cómo fue trabajar con él. Maravilloso, siempre digo que lo bonito de las colaboraciones es que te sacas verdaderos amigos, que te ayudan, que mantienes el contacto con ellos, Antonio José, pues tengo una bonita amistad de antes, de un milagro con él. Lo conocía y siempre es un gusto escucharlo porque me da muy buenos consejos, además. Él también empezó su carrera musical desde muy pequeño. Y en este disco, que están incluidas estas canciones, Alas, es un disco muy variado, ¿no? Que podemos encontrar desde baladas preciosas, que por ejemplo me encanta, la de 999, que es súper, súper bonita esta canción, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues sí, como bien has dicho, hay mucha variedad de historias, de letras, de música. Eso es lo que buscaba, que me diese juego también en un concierto para pasar por una montaña rusa de emociones, donde te emocionas, donde bailas, donde cantas súper fuerte. Eso es lo que busco yo de cara a un concierto, de cara a un disco, porque también esa versatilidad también te ayuda a mostrar diferentes puntos de vista y diferentes términos y diferentes estilos para moverte. Y otra de las canciones que están incluidas en el disco, Corazón inquieto, que esa tiene mucha más fuerza, tiene mucha vitalidad, ¿no? Es lo que te he dicho, cada tema cumple una función dentro del disco y he tenido la suerte de que han enviado muchísimos temas de Luis Fonsi. Hay temas de Luis Fonsi, Vanessa Martín, Xavi San Martín de la Oreja de Van Gogh, Abraham Mateo, Gonzalo Hermida. Es que hay muchísimos artistas y hay mucho talento detrás de este disco, que quizás eso la gente no lo ve, pero un artista lo aprecia. Y cuando escuchas esos temas que llegan a casa, a tu correo, dices, madre mía, un tema de Luis Fonsi, qué bonito que escriba estos temas y que lleguen artistas como yo. Y a la hora de elegir los temas, cuando te los envían, ¿piensas, por ejemplo, esos temas cómo van a ser en directo? Quizás no pienso tanto cómo serán en directo, sino cómo quedan en mi voz. Porque, claro, Luis Fonsi, todos los temas que envían son bonitos. Es que yo siempre digo, mira, es que ese hombre canta bien hasta el cumpleaños, feliz. O sea, es que no puede ser objetiva para nada porque todas las baladas que te envían son preciosas. Ya es cuestión de ver cómo van a quedar en tu voz. Esa es la tarea difícil, pero sí que es verdad que he tenido suerte porque todos los temas que me han llegado son verdaderamente preciosos. Y, bueno, estás en mitad de la gira, no, si no me equivoco, de Alas. El domingo estarás aquí en Barcelona, en la Sala Bars. ¿Cómo podremos ver a María Parrado en directo? Tengo muchísimas ganas. La Sala Bars ya la he pisado varias veces, así que es un terreno que ya conozco. Estoy segura de que veré caras conocidas. Y siempre digo que es una artista donde se siente más realizado y donde se siente más él. O, en este caso, donde me siento más yo es encima de un escenario, porque es verdaderamente donde sacas tu música, la compartes con la gente, que yo creo que es con la finalidad que se hace un disco y con la finalidad que se hace la promoción para subirte a un escenario y que haya el mayor número de gente posible compartiendo contigo una noche de concierto. ¿Cuál es la canción que te gusta más cantar en directo? ¿Cuál sería? Todas las disfruto, todas son diferentes. En las baladas a lo mejor puedo poner más corazón. Pero si me tuviese que quedar con una, una, una canción, pues sería con Lucía, porque me ha hecho ganar el concurso de la voz, porque he tenido el placer de compartirla con yo, Manuel Serrat, que se dice pronto. Creo que es un tema que no puede faltar nunca en mis conciertos. La verdad que esa canción también la hemos escuchado, es muy bonita, y también decirte que vamos a estar en ese concierto para verte en directo, que eso no nos lo podemos perder, que somos grandes admiradores tuyos desde que empezaste. Muchas gracias. Y tenemos muchas ganas. Y nuevos proyectos de cara al 2019, ¿tienes algún o seguir con la gira? Todavía no, seguiré con la gira. Y bueno, espero que vengan muchísimos proyectos más. Yo estoy abierta a todo tipo de propuestas, doblajes, a, no sé, algún programa de televisión. Es que he tenido la suerte también de trabajar no solo en la música, he hecho el doblaje de la película de Bayana, de Annie. He sido jurado en un programa de Canal Sur que se llamaba Fenómeno Fan, donde también he podido apreciar el otro punto de vista, ¿no? He sido concursante, pero también he juzgado a niños, que es una tarea súper difícil. Pero bueno, son cosas que te van haciendo crecer como artista, tener criterio y conocer un poco el mundo que acompaña la música, que son los medios de comunicación y creo que es algo importante. Además te conocimos desde muy pequeñita, que salías en Canal Sur cantando, que tenías muchísimo arte. ¿Y cómo recuerdas esa época y ahora verte, por ejemplo, de jurado en Canal Sur, cuando tú eras una de ellas? Es lo que te digo. Por ejemplo, me sentaron en una, me llegó la propuesta y me sentaron en una mesa con Jaime Cantizana y con Merche, que yo decía, me voy a cagar el primer día y no voy a saber qué hacer con estos dos monstruos que tienen muchísima, muchísima experiencia. Pero quizás lo que tenía yo es eso, es que yo había pisado ese escenario, sabía los nervios con los que afrontarían los niños esa canción, ese minuto y medio o esos dos minutos para demostrarlo todo, con que mi punto fuerte era empatizar con ellos y decirle, oye, estoy aquí y hace nada y menos echaba yo ahí subida a un escenario y me estaban juzgando a mí. Así que os entiendo y ese es mi punto fuerte. A veces cuesta más, ¿no? Cuando son más niños, según qué palabras utilizas, tienes que ser un poquito más cauteloso, ¿no? Que no como juzgar a un adulto. A mí es que, ya te digo, todos los niños me gustaban, con todos lloraba, soy una niña súper sensible y a mí yo veía a un niño pequeño y se me derretía el corazón, era imposible decirle que no, pero quizás los niños tienen más verdad que los mayores, los mayores van a concursos con la finalidad de salir cantando, de salir con un trabajo de poder dedicarse a la música y los niños no, los niños van con la inocencia, con un juego a pasarlo bien, porque yo creo que los niños para eso son más inteligentes y no se lo toman a mal, se lo toman como una experiencia a mal y como he conocido amigos, he disfrutado y me lo he pasado bien que es lo importante y eso, los mayores deberían aprender de los niños. Y también te vimos hace poco que estuviste en la gala UNICEF, también en esa gala también estuviste, es genial y además por una buena causa, ¿no? Sí, en la gala UNICEF de hecho ha sido la primera vez que he interpretado, no creo en nada, con Cepeda, estuvo genial y bueno, conocí a muchos artistas que no conocía, a la mayoría de OT que no les había puesto cara en persona, a GONEI me llevo una impresión súper chula de él porque es maravilloso, Roy también, Ana Guerra, Lola Índigo, Blas Canto que he coincidido con él varias veces, en fin, muchísimos artistas que están muy guay ese tipo de galas porque te reúnes con todos por una buena causa y conoces también a gente del gremio de aquí, de la música. Sí, tú te llevas muy bien con mucha gente del gremio, que ya hemos visto muchas fotos con los chicos de Elérica, que son amigos del programa también, que te vimos ahí con una foto súper chula, ¿no? Que te cogían. Y los de Elérica son hermanos ya porque tenemos amigos en común también, entonces nos vemos muchísimo, en verano los he visto mil millones de veces, con Gonzalo Hermida también es un gran amigo, Marta Soto también lo he visto mucho este verano. Es lo guay, o sea, ir relacionándote y dentro de lo tímida que soy, pues intento hacer los máximos amigos posibles y la música yo creo que une a mucha gente, con que a todos los que nos gusta la música, pues nos entendemos entre nosotros. Eso es lo más bonito, que compartáis la música de manera sincera, transparente y que os llevéis bien como se ve, al menos a través de las redes sociales. ¿Y qué mensaje le darías a tus seguidores que nos están viendo, que tienes muchos seguidores que siempre nos votan tu canción en la lista Top 15 EM, que recordamos que piden tus canciones? ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? Pues que muchísimas gracias siempre por estar ahí, por brindarme vuestro apoyo, por estar día a día en las redes sociales, que sé que es un trabajo que cuesta, que a mí me cuesta mucho llevarlo al día y yo sé que ustedes también seguís con vuestros estudios, con que gracias por dedicarme la mayoría de vuestro tiempo, que el tiempo es oro y gracias de verdad, porque sin vosotros ahora mismo no estaría aquí haciendo lo que tanto me gusta, que es cantar. Pues ahora te hemos conocido un poquito musicalmente, te vamos a conocer ahora un poquito personalmente, porque vamos a hacerte una serie de preguntas y muy fáciles, pero así te conocemos más personalmente. Vale, genial. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Día o noche? Día. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Un color? Un color azul. ¿Un defecto? Un defecto. Cabezota. ¿Una cualidad? Una cualidad. La música. En general, cantar. ¿Una película? Una película. La cenicienta. ¿Una canción? Una canción, una canción, una canción, una canción. Me quedo aquí, que es una canción mía que va dirigida a los fans. ¿El emoticono que más usas en WhatsApp? Los corazones. ¿Twitter o Instagram? He de reconocer que antes no odiaba Twitter, pero sí que es verdad que no lo entendía y que no lo utilizaba tanto y ahora me está gustando mucho más. Pero bueno, me sigo quedando con Instagram, creo. Y en una palabra, ¿cómo definirías tu disco? En una palabra. Mágico. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos encantados de haberte podido entrevistar otra vez y te deseamos mucha suerte para este domingo, que seguro que la vas a tener, que estaremos ahí apoyándote junto a todos tus seguidores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.